está con nosotros hace un momentito Crisóstomo Alfonso Crisóstomo El querido ¿Quién te conoce así? El querido Querido, sucedió un acontecimiento en Puerto Plata y tú vienes a hablarnos de eso. ¿Cuál fue ese acontecimiento? Cómo no, en primer lugar debo decir que la idea de construir un anfiteatro en la zona histórica de la puntilla del Malecón, fue de Ferruccio Jiménez inicialmente, a él le removieron de puesto como Ministro de Turismo en ese entonces secretario. Él fue el de la idea inicial Ese fue el de la inicial, el juego Francisco Javier y el clúster turístico de Puerto Plata y nosotros de alguna manera los funcionarios de ella pues asumimos también o reasumimos la idea de Ferruccio, se construyó ese magnífico lugar de diversión y de entretenimiento aproximadamente 3.000 personas o espectadores caben en el área de diversión del anfiteatro. ¿3.000 personas? Sí, 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 unos 1.500 metros de construcción incluyendo oficinas. Muy bonito Está cerca de la fortaleza Al lado de la fortaleza. De la fortaleza vieja, correcto y naturalmente que hace colindancia con el edificio aquel de la fuerte de San Felipe donde estuvo inclusive Duarte preso del lado norte con la playa y hay toda una especie de atractivo que Puerto Plata tiene ya no solo la romana, sino Puerto Plata tiene también su anfiteatro en la zona de la puntilla de Malecón y va, ya se constituye un patronato va a haber una agenda de eventos que se va a desarrollar en torno a ese magnífico escenario que gracias a la visión del compañero presidente, a la de Felucho a la de Francisco Javier, pues se ha desarrollado ya ese proyecto. Quiero también al ingeniero Pepín por el hecho de habernos también atendido al llamado que le hicimos sin obras públicas cuando desalojaron a aquellas gentes que estaban entre Cofresí y el Mueyes Turístico, correcto ya definitivamente estuvimos en el lugar aquí cerca de Invert se seleccionaron los terrenos, ya se están haciendo los estudios topográficos a los fines de poder ubicar o reubicar 85 familias el compañero Daniel presidente Daniel había empeñado su palabra y finalmente al Tribunal Constitucional le agradezco que considera con el querido con aquello de las incautiones irregulares que hacía May la policía y ahora le prohíbe y lo sanciona con a 30.000 pesos ¿Verdad? ¿Tiene la razón a ti? Seguro que sí, el tiempo habla solo entonces de ahí pues sencillamente hay toda una limitante para lo que tiene ¿Y la seguridad de allá de Puerto Plata? Ya brevemente ¿Qué está mejorando? Tenemos más agentes de Politur o Sestur, tenemos más agentes policiales más vehículos, más cuarteles ¿Inauguraron un local Sestur allá? Sí, sí, varios cuarteles ya el de Cabarete se le hizo el de Sosúa y se le está construyendo de Puerto Plata más unidades vehiculares que se le asignó ambulancia para Malecón después del hecho aquel del lamentable del alemán que fue asesinado Sí, y no tiene Y estamos ya la zona histórica se inaugura próximamente también el teleférico fue rehabilitado se tiene perspectiva de un segundo muelle turístico por la zona de Bergantíseca de Montellano de la gente de la Royal que son competencias comerciales de la Carnival y entonces esos son Otro muelle turístico se está planteando Puerto Plata está relanzándose Gracias a la visión de Danilo Gracias a la visión del compañero Francisco Javier y gracias a la visión del PLD como proyecto gubernamental Perfecto, gracias Bueno Bueno, bueno, bueno La plaza de la cultura ayer estaba llena Se llenó de Pokémon Pero, ¿por qué en la plaza de la cultura? Y en el mirador Porque el software del programa libera Pokémon en lugares que tienen valor medioambiental y valor cultural Por eso, todas las personas fueron a la plaza de la cultura No, liberan más Pokémon donde hay valor histórico cultural científico religioso ecológico Y por eso fueron muchas personas ayer allá a la plaza de la cultura Quizás solo en la feria del libro se veía tanta gente buscando Pokémon Igual que el mirador que estaba lleno de gente buscando Pokémon Esas son de las ventajas que tiene este juego que las autoridades dominicanas todavía no lo han Oigan este dato Todavía ese juego se está se está descargando por un archivo de extensión porque todavía no está para la República Dominicana No es oficial todavía Mira, está con nosotros Ángel Herrera que es el presidente de la Asociación Nacional de Repateados que tiene una denuncia a propósito de algo que ha acontecido Adelante Así es Vamos Ángel Aproveche el tiempo Yo soy un deportado y nosotros no criminalizaron tanto algunos medios de prensa desampresivos Yo me dedico a la A defender Al alquiler de bienes raíces Vamos a decir repatriado Aproveche Es un caso importante el que él tiene Yo pienso que deberíamos darle más tiempo mañana Yo me dedico al negocio de bienes raíces Algunos amigos me han estado ayudando que tienen propiedades y viven en el exterior Me dan la casa yo les alo a la ministra les cobro su dinero son los depósitos del banco Correcto Y yo le alquilé una casa a la doctora Cruz María Castillo Pérez Teniente coronel de la Fuerza Aérea Dominicana Ajá Y ella fue que conversó conmigo El día que le iban a hacer el contrato me pidió que se le hiciera nombre de Giselle Báez Castillo hija de ella Hija de la coronela Hijo de la teniente coronel Viven juntos en la misma casa Esto está en Alma Rosa Segundo en la recesión Cristina Tercero Casa número 2 Esta señora el primer mes y el segundo mes Ok, no hubo ningún problema le entregamos las casas le presentamos la foto le sacamos fotos a toda la cosa le entregamos lámpara abanico ¿Cuál es tu problema? ¿Qué pasó entonces? El problema de esta señora es que ha empezado a hacer pagos irregulares me paga 5 mil me da aquí ¿Cuánto debe pagar? ¿Cuánto es? 15 mil pesos mensual de acuerdo a nuestro contrato Entonces los últimos meses me pone a dar viaje ¿Y qué te dice? Y yo fui y le dije señora ¿Qué es lo que está pasando? Si usted no puede pagar la casa por favor múdeseme de la casa y me dijo no, déjeme tal sábado y se me empezó a poner larga pero cuando yo vuelvo porque la dueña de la casa me pide porque yo tengo que hacer unos pagos bancarios y la señora la propietaria de esta casa dejó uno trate pagando un alquiler se lo van a echar para afuera porque si no pago si ella no me paga yo no puedo pagar la renta entonces yo fui a reclamarle a la señora pues la señora agarró y me salió con una intimidación y amenaza y ella conoce mi caso porque yo no le encuentro a nadie que yo soy un repatriado que estaba peleando mi caso y estoy reabriando mi caso de nuevo pero vaya a la jefatura de Estado Mayor yo fui a la jefatura de Estado Mayor ¿y qué te dijeron? incluso el mayor de jurídica de la Fuerza Aérea Dominicana llamó y con quien habló fue con Giseva Escatillo la hija sí entonces yo le mandé también al al Ismael Antonio Alvarado Mayor General de Piloto de la Fuerza Aérea Director de Asuntos Internos le mandé ¿y qué te dijo? le mandé una comunicación no recibió contesta ¿cuánto debe ella? ella debe dos meses debe 30 mil pesos 30 mil pesos el asunto también es que ella también agarra cada vez se le compró una bomba sumergible para cuatro casas la bomba sumergible ya van y que tres veces que la daña y cada vez que me va a pagar un mes entonces me doy cuenta de 3 mil pesos 2 mil 800 lo que usted está denunciando entonces son un recibo fantasma porque son un recibo fantasma yo los tengo aquí usted dice que ella quiere aprovecharse de su situación como deportado para amenazarlo exacto y yo me quiero cuidar en buena salud porque como yo soy un deportado y no estoy y no estoy me salen como criminales ¿qué le dice? ¿qué le dice ella? ¿qué va a pasar? ¿qué le dice ella? ¿cuál es la amenaza? me dice que que no venga por ahí para por su casa y dueña pero yo tengo que venir a cobrarle yo soy el amenaza de esta casa ¿cómo es el casero de ella? yo soy el casero suyo ella le dice que no vaya a cobrarlo porque usted ha deportado siga viniendo aquí para que usted vea lo que va a pasar y las alteraciones de la casa déjeme decirle una cosa por lo pronto a usted lo deportaron de Estados Unidos pero de su país nadie lo puede entonces eso es un bluff eso es un aguaje de una gente abusiva que no quiere cumplir con algo ella está haciendo abuso de poder entonces tranquilo con eso inclusive las alteraciones de la casa también ella agarró la casa porque la casa tiene tres habitaciones cuarto servicio y tiene un day room para un salón para ver televisión está barata la casa y agarró y me lo dividió con cartón piedrico sin ninguna autorización arrabalizó completamente la casa pero eso mejor es del dueño pero la pregunta es así en una casa pero ella está viviendo su depósito entonces ahora ya lo vivió ya lo vivió ¿cuánto era el depósito? habla conmigo 30 mil pesos y usted le pidió la casa ya claro yo le mando una comunicación no es para no se debe vivir yo le mando una comunicación a ella y una comunicación a la garante pero la pregunta usted judicialmente usted ha actuado en contra de ella yo la intimé porque primeramente lo que se hace es una intimación yo la notifiqué intimándolo que ya no va a haber renovación de contrato que por favor no pues entonces ya es un problema que usted se llama ya no me la amenaza ya no me la amenaza ya no me la amenaza escuchen se ofrecieron a resolver el problema de un periodista amigo mío que es amigo del jefe de Estado Mayor de la Generalitat muy bien gracias don Ángel no he escuchado la versión de la señora que es importante no está viendo el programa pero usted dice eso sería un abuso de todas maneras en la fiscalía también hay un programa de apoyo a las personas que han venido deportadas así es y eso no puede ser ninguna justificación para nadie cumplir con lo que tiene que cumplir después eso sería cosa de este programa yo tengo una carta que yo porque el caso mío yo fui deportado arretado por una falsa acusación y el policía que me arretó a mí cayó preso ahora por corrupción y nosotros estamos reabriendo el caso ah pues luego usted me trae demanda residente era yo era residente y tengo cuatro hijos ese tema lo vamos a tratar después pero lo importante que ya encontró la comunicación que le estamos mandando a la Generalitat de Estados Unidos muchas gracias cambio al fuera Maury